La Casa del Torreón Será uno de los espacios administrativos del ayuntamiento mejor dotados y también más extensos, serán más de 1.200 metros cuadrados los que el área de juventud ponga a disposición del ayuntamiento, lógicamente para que lo ocupen los chicos y chicas de Linares en las múltiples actividades. Y es que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos últimos cuatro años más de 300 cursos de formación, han pasado más de 12.000 personas por el área de juventud, fundamentalmente muchachos, muchachas, pero también, como sabéis, en la filosofía de trabajo del área de juventud, tenemos la filosofía de que puedan acercarse cualquier persona que se sienta joven y en ese sentido creo que hemos logrado el que todas las actividades del área lleguen a muchos ciudadanos y ciudadanas. Sabéis que somos ciudades de referencia en el ámbito de graffiti, somos la capital, la capitalidad del graffiti, del break down, tenemos el concurso andaluz de graffiti, de arte callejero, lo sabéis, nosotros tenemos aquí un escritor, un grafitero de referencia, como es Belín, y depositando la confianza, y creo que esto es muy importante, en gente que está capacitada y que no tiene un vínculo ni administrativo ni político tampoco con las instituciones, se consiguen grandes logros políticos, fundamentalmente en el área de juventud, que es a lo que me refería ahora. En ese mismo ámbito de colaboración con los chicos y chicas hemos puesto en valor un espacio que se restauró a través de la escuela-taller, que es el silo, el silo de cereales, que actualmente es un movimiento social interesantísimo que se está dando en Linares con más de 200 y 200 usuarias, que están haciendo actividades de formación audiovisual, formación en teatro, formación en cine, formación en graffiti, break down, están también en street walk-out, están haciendo trial, aquí es un punto de confluencia de gente joven, además en hábitos saludables, hemos puesto huertos urbanos también dentro del silo, y un sitio que sin lugar a dudas en los próximos años va a ser un centro de confluencia social.